Voy a cantar un corrido, y hasta miedo me provoca Por no tener precaución, sucedieron estas cosas Me decomisaron robar, en un rancho de Tepoca Cincuenta kilos traían, en un burro bien cargado Chalipo y sus compañeros, ellos venían muy confiados Pero nunca presidieron, la presencia del soldado ¿Cómo te aprietes, cuñado, a que parte que está trocado? No, 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 no y en un estado Por tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Aquí lo llega! ¡Aquí lo llega! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! Soldado se ha asustado, sus armas le disparaban Quisiera decir sus nombres, pero lo tengo prohibido ¡Ay, si me agarran la onda! Son los cuñados queridos De Wissam o Manaluma, tienen muy bien recorrido Y me quisiera acordar de este día tan fatal Soldado del 38, tenían rodeado de poca Y también del 24, custodiándoles la troca Ya con esta me despido, ya les cante cosa cierta Con 20 impactos de bala, los guachos casi los matan Diosito los protegió, ahorita están en sus casas ¡Gracias!